Sala, pues avanzamos, avanzamos con más melodías en esta noche, como no, con todo cariño, con todo gusto Algo de los temas que estamos promocionando, pues por acá en la Unión Americana con la séptima banda de Guamuchil, Sinaloa Esta melodía que se llama al 150, ahí lo tienen en sus manos, compadre, este disco Y esto dice... Ahí se lo encargamos Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar bucaná Tranquilo, yo me llego paseando el fin de semana Con borritas, borolas y con la séptima banda Se me hace muy poco al 100, porque ando al 150 A veces llevo al 200, cuando ando en la borrachera Alguien me aprecia la opresión, me aprecia el que no me quiera El jale ya se coagó, por eso es que ando pisteando Es que ahora es malo, mi gente, hacerlo de vez en cuando Hay compras que a mí me quieren, y otros me están enviando Estoy contento en mi jale, estoy en cien con mi gente Cuando han tenido mis rocas, no dejo nada pendiente Margo con precaución, así le gustan los jefes Me gusta tomar cerveza, me gusta tomar bucaná Tranquilo, yo me liberto paseando el fin de semana Con borritas, borolas y con la séptima banda Ahora le voy a hacer ese ritmo de nuestra tierra ¡Síganle, compadre!